Los votos a 200 o 300 pesos ¿Por qué la vieja a mí me le va a dar 500 pesos? ¿A mí? Con 500 pesos como se lo dije a el que estaba ahí sentado Con 50 mil pesos no me compran ninguno de ustedes Usted va a vender por 500 mañana, trate callar Yo no soy gaso desechable, coño A esos que pasan hambre y andan como la me pidiendo en la calle Besenlo, miserables Usted va a votar mañana, tiene 500 más mil pesos para que vote Y ahí mamita Mime, mime, calla, mime Que me calles, ¿por qué, coño? Coño, cállate, que voy a meter a uno en un lío Que es malto lío, porque vengan todos los... Maracos de poca Mime, si puede estar mandando a acechar a uno lo que uno hable Por no te ayma la madre Cállate, eres tú, que te puede meter en un lío Que es tito lío, ojalá te metan en un lío Mime, mime, mime Yo lo voto a 200 o 300 pesos A mí me le... ¿Por qué la vieja a mí me le va a dar 500 pesos? ¿A mí? Con 500 pesos, como se lo dije a el que estaba ahí sentado Con 50 mil pesos no me compran ninguno de ustedes Usted va a vender por 500 mañana, trate de callar Yo no soy gaso desechable, coño A esos que pasan hambre y andan como la me pidiendo en la calle Besenlo, miserables Usted va a votar mañana, tiene 500 más mil pesos para que vote Mime, mime, calla, mime Que me calles por qué, coño Cállate, que voy a meter a uno en un lío ¿Quién es? Que me estoy en un lío, porque vengan todos los... Maracos de poca... Mime, si puede estar mandando a acechar a uno lo que uno hable Por no te ayma la madre Cállate, eres tú, que te puede meter en un lío Que es un lío, ojalá te metan en un lío Mime, mime Heredores, heredores, estoy viéndole al pueblo, a la gente Pa' que nadie diga nada Mirenlo aquí, mirenlo aquí, mirenlo aquí, mirenlo aquí, mirenlo allá ¡Ey, ey! Chuban a los chuban a los chuban a los chuban a los chuban Miren a los chuban a los chuban, a los chuban a los chuban Dale, siena ¿Estás guapo? Eso es terrible lo que pasa en República Dominicana Nada más en República Dominicana ha pasado una cosa así Que un tipo se pare en la puerta de otro chuban a regalar dinero al hombre de Gonzalo La gente es de Gonzalo La gente de Gonzalo no, la gente es de Danilo Día cien, con Gonzalo Güey, tirame a cien La gente es de Gonzalo La gente de Gonzalo no, la gente es de Danilo Día cien, con Gonzalo Güey, tirame a cien